Hola, muy buenas a todos, cineadictos. Acaban de subir hace muy poquito el tráiler del remake de It, de eso, de la película de Stephen King de 1990, y la verdad es que tenía muchas ganas de verlo, y os acompaño conmigo a que lo veáis. Vamos allá. Wow, es igual que en la original. Sí, ya daba miedo el de la original, que es un payaso risueño. Este ya. En la boca del lobo. ¿Es el protagonista de Stranger Things? ¿El niño? ¿Es el protagonista de Stranger Things? ¿Es el protagonista de Stranger Things? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!